El talento de varios agentes policiales quedó en evidencia en Usulután. Uno de estos se dedica a crear esculturas de barro en su tiempo libre, lo que le permite obtener ingresos extras, pero además lo aplica enseñando a niños jóvenes y sus compañeros como parte del trabajo preventivo que desarrolla dentro de la corporación policial y mostró parte de las esculturas que ha fabricado. Esto lo aprendí desde que estaba pequeño, desde que estaba niño, entonces en los centros escolares nos daban clases de arte, luego lo fuimos perfeccionando, incluso se manejan talleres, entonces donde se trabajan yo lo hago de esa manera. Plasmar hermosos paisajes en un lienzo es el talento de otros dos agentes policiales quienes mostraron sus obras en una exposición de pinturas. Estamos tratando de mostrar a la población también incluso que el policía no solo es la parte represiva, sino que también tiene la parte preventiva en el área artística. Tenemos la habilidad de las artes plásticas, en este caso la pintura y el dibujo, mostrando sus habilidades en paisajismo y pinturas abstractas. Otro agente es especialista en robar sonrisas en diferentes actividades, tiene 25 años de pertenecer a la PNC y 15 de estos han sido acompañados de su talento como payaso. Eso ya se trae nato, o sea, en la sangre, siempre he sido catálogo de así, vea, aún sin el traje y todo, como un payaso, porque me gusta estar divertido toda la vida y nunca hacerle cara amarga a nada, pues, y ser alegre, pues, eso me permite sentirme joven y seguir adelante, sobre todo en este trabajo que se necesita, porque todos en este trabajo vivimos con presión, entiende, estrés, y en algo contribuimos a quitarnos ese estrés. Me lo quito yo y se lo quito a la gente con quienes trabajo. Todo esto formó parte de una mañana de talentos que organizó la delegación de la PNC de Usulután, con lo que se tiene un acercamiento con la población y se aplica la filosofía comunitaria impulsada desde la institución, además de dar a conocer el trabajo que los agentes desarrollan cuando están de licencia, usando su tiempo libre en actividades de provecho, informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.